El Partido Popular va a presentar una propuesta de reforma fiscal que, según aseguran, beneficiará los bolsillos de todos los onubenses. Los expertos económicos del PP llevarán a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, una propuesta que afecta al tramo del IRPF que compete a Andalucía y a otros impuestos. Cada onubense podría ahorrarse hasta 400 euros. Reforma fiscal para Andalucía que supondría y dejaría en el bolsillo de cada contribuyente onubense con renta media o baja más de 400 euros anuales. El ahorro podría llegar a 40.000 vecinos de la provincia de Huelva, según el PP, y supondría entre 20 y 25 millones, una medida que, según los populares, nace de las buenas propuestas económicas que se llevan a cabo en el Gobierno central. Los onubenses, con esta propuesta del Partido Popular de Andalucía, tendrían, por tanto, más dinero en su bolsillo y, por tanto, también en nuestra provincia, en la provincia de Huelva, eso repercutiría directamente para la creación de empleo en nuestra provincia. La batería de medidas propuestas por el PP también incluye al impuesto de sucesiones, al de transmisiones y al canon por el agua.